¿De qué? Por ejemplo, a ti te dan esta lista de números y tú tienes que escribir términos generales ¿Vale? Pero por ejemplo, aquí en el libro te dan pistas Pon aquí al lado Diferencias Este menos este, 5 Este menos este, menos 9 Este menos este, 14 Este menos este, menos 23 ¿Lo veis o no? Entonces, a n sería Este El que está dos lugares antes menos el anterior Si esto es a 3 a 3 sería a 1 menos a 2 ¿Lo veis o no? Y dicen que no Así ¿Qué es lo que no veis? A3 es a 1 menos a 2 Este es este menos este ¿Sí o no? A3 es a 1 menos a 2 A4 A2 menos a 3 A5 Sin rima A3 menos a 4 Entonces yo siempre estoy viendo que aquí hay un número Y aquí está Este número Y aquí está este número menos 2 Y este número menos 1 Pone menos 2 y n menos 1 Es decir, la recta del que está a dos lugares aquí menos el anterior que está a un lugar ¿Qué es lo que no veis? ¿Ya lo veis? ¿Tú no lo ves? Ponte, mira cógete las gafas y te las pone así Pues yo lo veo Con las gafas así Con las gafas así A3 que es 5 es igual a A1 1 menos a 2 menos 4 1 más 4 5 A4 que es menos 9 es A2 que es menos 4 menos A3 que es 5 Ah Muy bien Ahora se lo pillas ¿Qué tal? Que luego él está mejorado bien Tú prueba esta tarde y hace todo el ejercicio del tema y ahora tú no te sale bien en el examen ¿Cómo? ¿Qué? Tú te pones en tu casa voy a hacer todos los ejercicios en vez de irte a la playa o entonces no subas esa foto a Facebook en la playa porque parece que estás en la playa ¿Borro? ten cuidado con lo que subes en este pone relación a cada elemento con los tres anteriores No, no, no lo hace en tu casa que tiene mucho tiempo libre 3 más 2 más 1 3 más 3 3 más 3 más 2 más 1 No, no, no los tres anteriores 6 más 3 más 2 6 más 3 9 más 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Tengo que sumar el anterior el anterior del anterior y el anterior del anterior A4 sería A3 Más A2 más A1 3 más 2 más 1 6 5 sería 6 más 3 más 2 11 A6 es 5 más 4 más 3 ¿Vale? Y el siguiente sería 20 más 11 más 6 37 Y ahora voy a la que a mí me gusta ¿Cuál es la que a mí me gusta? La progresión aritmética